Ok, bueno, ¿qué hacemos? Vamos siguiendo porque realmente estamos con el tiempo muy, muy… se nos ha… tuvimos un magnífico panel ahorita y se alargó un poco y ahora todos estos colegas queridos que han venido desde Colombia a hablar con ustedes, les estamos recortando su presentación exactamente a la mitad. Entonces, bueno, muchísimas gracias al Wilson Center y pues al programa latinoamericano como siempre, ya yo me siento aquí casi que en mi casa, Cindy, muchas gracias por esta invitación nuevamente. Vamos a tener en este panel básicamente lo que queríamos proponer era como unas tres perspectivas desde especialistas colombianos a propósito de la discusión que ya tuvimos esta mañana. Nuestros panelistas son Luz María Sánchez, que es abogada, investigadora de justicia, que es quizás uno de los centros de investigación en temas de justicia y derechos humanos en Colombia más reputado y pues Luz María ha estado ahí trabajando y ha estado interviniendo fuertemente en todas las discusiones y digamos los posicionamientos de justicia respecto al tema del marco jurídico para la paz. María Camila Moreno, antropóloga, ha estado en el ámbito de los derechos humanos desde hace mucho tiempo en Colombia. María Camila es actualmente y desde hace un tiempo es la directora del programa de Colombia del ICTJ, del Centro Internacional para Justicia Transicional en Colombia. Y Juan Carlos Paló, que es el coordinador del área de construcción de paz y posconflicto de la Fundación Unidas para la Paz, un centro muy reputado en temas de paz en Colombia. Y Juan Carlos, pues es quien ha estado llevando la voz cantante dentro de la fundación, de los posicionamientos de la fundación a propósito de toda esta discusión y esta tensión entre la resolución del conflicto armado en Colombia y los temas de justicia. Los tres van a presentar tres perspectivas distintas y esta mañana, y esta mañana, o tres ángulos distintos de la discusión, y esta mañana, pues hace un rato me pareció que había quedado como muy bien armado este panel respecto de la discusión que abrieron esta mañana el senador Cristo y el doctor Méndez, porque ellos van a profundizar en unos temas que salieron a flote. Por un lado, Juan Carlos nos va a hablar un poco, nos va a caracterizar y nos va a dar como un poco el feeling de cómo es ese contexto de la opinión pública y de este contexto político complejo que hay en Colombia alrededor de este dilema entre justicia y paz. Luz María nos va precisamente a profundizar un poco sobre estos dilemas y las alternativas que hay. Entre los dos polos hay alternativas, entonces ella nos va a hablar un poco de eso y finalmente María Camila nos va a hablar con todas las lecciones de justicia y paz de ese proceso con los paramilitares y en términos generales del rol de la justicia penal dentro de la justicia, dentro de los procesos de transición. No les tomo más de su tiempo, me da una pena muy grande, realmente venían preparados a hacer una presentación un poco más larga, había 15, 20 minutos por cada uno, pero toca cortarlos. Cindy, ¿qué hacemos? Yo creo que es justo, yo creo que es justo porque en 10 minutos, estos son temas, son temas, son temas de fondo. Bueno, Juan Carlos, 15 minutos, dale, dale 15. Bueno, en primer lugar, pues buenos días, muchas gracias al Wilson Center por esta acogida, por la hospitalidad y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Yo voy a hacer una presentación que se va a dividir en principio en tres partes que probablemente no alcance a presentarlas todas, pero que serían las siguientes. Una primera parte en la que pretendería caracterizar el contexto de opinión pública en el que se está realizando el debate sobre justicia transicional y participación de las FARC en la vida política nacional. Un segundo punto que lo concentraré en el análisis de un debate específico que se produjo en Colombia en el mes de abril, un debate de impacto mediático importante de dos caracterizados personajes y no tanto para referirme al contenido como para tratar también de caracterizar cuáles son los discursos o la retórica que se está manejando hoy en Colombia para dirimir o para debatir este tema de justicia transicional en ese primer caso de participación política de las FARC. Y por último, si tengo tiempo, me referiré al debate que se adelantó entre el fiscal y el procurador, aun cuando en ese mismo debate participaron muchos otros personajes importantes, pero la presentación que han hecho los medios de comunicación es casi que una presentación claramente polarizante. El primer punto, caracterizar el contexto. ¿Qué entiendo yo por la caracterización del contexto? Pues tratar de identificar y en parte explicar el clima de opinión ciudadana, por una parte, tratar de identificar las valoraciones y percepciones que tienen los ciudadanos colombianos frente al tema del conflicto armado, frente a los actores que participan en el conflicto y frente a algunas de las posibles soluciones que se puedan diseñar hipotéticas, desde luego, para la superación del conflicto. Como por la naturaleza del tema, es obvio que yo me voy a basar en resultados de encuestas. Encuestas que no ha hecho directamente la fundación, pero que han circulado ampliamente por, entre, en la opinión pública colombiana y que han sido elaboradas por entidades que despiertan credibilidad. Obviamente no voy a hablar de la metodología ni de la validación, simplemente espero que confíen en que si las mencionamos es porque son encuestas dignas de credibilidad. Voy a empezar por una que se llama ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de justicia y paz? Es decir, una encuesta orientada a conocer la opinión de los colombianos respecto al proceso de desmovilización y justicia sobre los paramilitares. En esa encuesta había una batería de preguntas referida a el conflicto armado, es decir, el conflicto armado como para contextualizar las respuestas. La primera pregunta que me parece pertinente para describir ese contexto es ¿Cuál es para usted el actor más responsable de la violencia que ha sufrido Colombia en los últimos 50 años? Pues bueno, las respuestas de los encuestados fueron claramente el 32 por ciento considera que la más responsable de la violencia es la guerrilla. Los paramilitares aparecen muy distantes con un 6 por ciento y entre los dos aparece el gobierno con un 16 por ciento y los narcotraficantes y la delincuencia común. O sea que aquí claramente los ciudadanos consideran que las FARC han sido fuertemente responsables de la violencia en Colombia en los últimos 50 años. A la pregunta sobre la naturaleza de la guerrilla, la pregunta estaba formulada de la siguiente manera. ¿Considera usted que las FARC son un grupo revolucionario organizado que tiene como meta mejorar el bienestar de los colombianos o considera usted que la guerrilla es una organización estrictamente delincuencial? La respuesta es apabullante. El 82 por ciento de la población considera que la guerrilla es estrictamente delincuencial y sólo un 13 por ciento admite que es una organización digamos con carácter revolucionario y político. Otra pregunta que tiene pertinencia es ¿cuál es la gravedad de los crímenes de la guerrilla para resolver este deal? Esta pregunta se planteaba comparativamente con los crímenes de los paramilitares. Entonces, ¿usted cree que son más graves, que son igual de graves o que son menos graves? O, digamos, fue clara la respuesta en un 70 por ciento, se ubicaron en la mitad, son igual de graves. Es decir, aquí no hay, digamos, ninguna tendencia dominante hacia permitir, digamos, una mayor laxitud. Podría uno pensar que en la opinión pública, por lo menos, la ley de justicia y paz aparece como un patrón o un referente que probablemente debería aplicarse también para el caso de la desmovilización de los paramilitares. Las otras encuestas son de tipo un poco más coyuntural y que son las que se empezaron a aplicar desde el momento en que empezó a andar el proceso de negociación. Y la primera pregunta, obviamente, es cuál es el apoyo que ustedes le dan a la decisión política de iniciar una negociación con la guerrilla. Y definitivamente, entre el 72 y el 77 por ciento, según las encuestas, en el primer momento, estaban de acuerdo y apoyaban el proceso. Un apoyo que fue cayendo lentamente, pero en todo caso, en ningún momento ha caído por debajo del 60 por ciento. O sea, que el apoyo al proceso de negociación sigue siendo importante, aunque también es fluctuante. El otro punto que es paradójico es que el 52, digamos, ese es el apoyo al proceso, pero cuál es el optimismo o la esperanza en el proceso. Ahí el 52 por ciento de los encuestados consideran que no va a salir un acuerdo de paz de ese proceso de negociación y el 45 por ciento considera que sí va a salir un acuerdo de paz, lo cual, digamos, en principio aparece contradictorio. En lo que hay también bastante, una opinión dominante es en la participación política de la guerrilla, la participación política. Prácticamente el 65 por ciento, más del 65 por ciento consideran que no debe la guerrilla participar en la política colombiana. Por una parte, en cuanto al perdón, sólo el 25 por ciento de una de las encuestas estaría dispuesto a conceder un trato benigno o de perdón, que sería indulto o amnistía, frente a la guerrilla y los encuestadores de la primera encuesta, que es el Centro de Memoria Histórica, aseguran que el 30 por ciento de la población preferiría sacrificar los diálogos de paz que sacrificar justicia, perdón, al revés, el 70 por ciento de la población no sacrificaría justicia por los diálogos de paz y el 30 por ciento sí sacrificaría justicia por los diálogos de paz. Y una pregunta que es un poco, en ese sentido, menos radical, es la que se dirige directamente a preguntar por el tema de justicia e impunidad. La pregunta era, ¿usted cree que un poco de justicia, que es mejor que nada, puede servir para lograr la paz y la reconciliación? ¿O usted cree que ninguno de los delitos cometidos durante el conflicto armado debe quedar sin investigación y sanción? El 59 por ciento estuvo de acuerdo con un poco de justicia, es decir, que en ese aspecto la gente podría estar dispuesta a sacrificar un poco de justicia siempre que se aplicara y eso no impediría, o sea, lo que no queda juzgado, llegar a la paz y a la reconciliación, pero un 36 por ciento considera que tienen que ser juzgados todos los crímenes que se hayan cometido. Pues creo que, como verán ustedes, digamos, cuando uno se representa posibles resultados del proceso de negociación, uno se da cuenta que los ciudadanos colombianos hoy, en este momento y probablemente en el futuro inmediato, van a ser bastante reacios a disminución de justicia, a participación política de las FARC en tal, y eso representa un problema para un proceso que ya el gobierno ha repetido hasta la saciedad, va a ser sometido a una refrendación popular. Y entonces ahí surge el fantasma de Guatemala, que elaboró un acuerdo de paz supremamente detallado, minucioso, con muchas buenas intenciones y resolviendo muchos problemas de discriminación de la población indígena y cuando se sometió a votación, perdió. De manera que, o sea, no fue avalado por la población, digamos, por los votantes. El gobierno tiene que tener en cuenta, por lo menos en nuestra opinión, esta realidad y tiene que hacer un esfuerzo muy grande de carácter pedagógico para, digamos, lograr una cierta flexibilidad. Ahora, yo sí quiero ser claro en decir que, en mi opinión, efectivamente, esta relativa inflexibilidad, este apego, podríamos decir, al punitivismo por parte de la ciudadanía colombiana, es producto de tres hechos o de tres corrientes. Por un lado, la política de guerra contra el terrorismo que inició el presidente Bush y que el presidente Uribe, digamos, asumió con un enorme entusiasmo y, por lo tanto, convirtió a las FARC, digamos, en la quinta esencia de la maldad humana, de la perversidad, digamos, de son terroristas, son narcotraficantes, etcétera, de manera que con ellos nada, pero es también producto, en gran medida, de la influencia a la que ha estado sometida también la población colombiana en los últimos años de la corriente humanitaria que lucha denodadamente contra la impunidad. Es decir, que también hay dos presiones sobre la opinión, que han moldeado la opinión ciudadana en el sentido de que, perdón, nada, en el sentido de que sacrificar justicia, absolutamente no. Y, finalmente, los comportamientos de las FARC. Yo creo que las FARC no ayudan, como decía el senador, no ayudan con su comportamiento. O sea, puede que les hayan construido, obviamente estamos en una guerra, una imagen muy degradada, pero ellos se encargan sistemáticamente de demostrar que tal vez no está tan lejos la imagen que construyen de lo que hacen, particularmente con el secuestro y muchos otros delitos. Bueno, en todo caso… Tranquilo, pero sigue. El tema, yo quería traer a colación un análisis del debate que se dio en lasillavacía.com, que es una revista .com, que puso en debate, digamos, a Navarro Wolf, que ustedes saben que es un ex miembro de la guerrilla, que realmente ha tenido una vida política brillante en el sentido de que ha sido ministro, gobernador, alcalde, representante, senador. Ahora está también metido en la actividad política. O sea, que él podría ser o es un ejemplo de que es factible hacer el tránsito de la guerrilla a la política de manera exitosa. Y por otro lado estaba Félix Lafori, que es el presidente de FEDEGAN, la Federación de Ganaderos, que en Colombia resultan ser emblemáticas, digamos, en términos de los primeros enemigos de la guerrilla. Hoy en día, además, primeros torpedeadores, bueno, torpedeadores no críticos, digamos, del proceso de negociación. Y además, este señor Lafori, pues, en el fondo está sonando como precandidato del uribismo. ¿Cómo fue el debate? La idea es que la silla vacía hacía un primer sondeo para ver cómo estaban los que oían y veían el debate, qué consideraban, si la guerrilla debía o no participar en la política o si no debía participar en la política. Empezó ganando claramente que sí debían participar en la política y al final del debate bajó bastante esa opción en beneficio de la otra. No deben participar en la política. Luego, la conclusión es, ganó el debate Lafori, porque con argumentos logró convencer a los que estaban oyendo que efectivamente no debe ser permitido que participe. ¿Cuáles fueron los argumentos de Navarro Wolf? Navarro Wolf se concentró en las tres cuartas partes de su discurso en justificar la solución negociada al conflicto armado con la guerrilla, que es muy diferente a concentrar su argumentación en reivindicar que sí deben hacer política. Y la última parte la dedicó a ese tema y lo hizo con base en argumentos de mal necesario. O sea, a nadie le gustan las FARC, a nadie cree que las FARC sean portadoras de la innovación del discurso político, porque no tienen nada de innovación. O sea, han hecho muchas innovaciones militares y se han inventado toda serie de tácticas y estrategias militares, pero a nivel político no hay prácticamente ninguna innovación. Las tales reservas campesinas que ahora se están esgrimiendo no son inventos de las FARC, son inventos de intelectuales que no están directamente relacionados con las FARC. Pero bueno, lo cierto es que Navarro Wolf hace esa presentación, digamos, que en el fondo es una presentación inhibida. O sea, no dejo decir que no vayan a pensar que es que yo tengo simpatías por las FARC. Obviamente no las tiene porque las FARC siempre ha degradado, digamos, al M-19, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que si uno analiza el discurso de Navarro, fue un discurso débil. ¿Qué pasó con el discurso de la FORIN? La FORIN lo primero que dijo fue, mire, yo no voy a hacer aquí una disertación de filosofía política. Y terminado de decir eso, empezó una disertación de filosofía política. Y entonces nos habló de Aristóteles, Norberto Bobbio, Locke, Hobbes, Rousseau, Abraham Lincoln, y se me queda alguno. Y fue hilando, digamos, un discurso en donde hablaba de libertad, de igualdad, de soberanía popular, de soberanía de la ley, de Estado de Derecho. La equidad la mencionó con menos entusiasmo por razones obvias. Ellos no son muy equitativos. Pero entonces terminó y después de habernos pintado esa maravilla de virtudes que es la democracia, que además es la colombiana, entonces obviamente descalifica radicalmente la posibilidad de que personajes de la calaña de las FARC entren a ese templo de la excelencia. Entonces, yo oyendo a la FORIN recordaba la crítica que hace Giovanni Sartoris a los que en el pasado defendían el régimen comunista. Decía, es que los que defienden el régimen comunista lo defienden por lo que debería ser y no por lo que es. Entonces, lo que hace la FORIN es echarse un rollo de las maravillas de la democracia como sugiriendo que es que eso es lo que es la democracia colombiana. Yo personalmente no soy tampoco un degradador de la democracia colombiana. Creo que tiene muchas virtudes y también defectos. No creo que sea absolutamente desechable, pero ese me parece un recurso retórico tramposo. Y eso me permite decir que yo creo que el debate político en la actualidad se está llevando en Colombia de esa manera. Es decir, los enemigos del proceso de paz son los defensores de los grandes valores universales de las víctimas de la democracia, de todo lo que es excelente de la justicia. Y los otros, los partidarios de la paz, son los pragmáticos que quieren entregarle las cosas a la guerrilla. Es decir, la salida es si el proceso funciona es que usted entregó el país. Y si el proceso no funciona es que yo le decía que con las FARC no se podía. Entonces, esa es la salida, digamos, que proponen los que son enemigos del proceso de paz. Entonces, ¿cuánto me queda? Bueno, yo quiero terminar metiéndome en un tema que es que yo le voy a quitar la cuña, no. Pero nosotros somos, en materia de justicia transicional, somos partidarios de la propuesta que plantea el ICTJ. Es decir, una justicia transicional, en algunos textos la llaman holística, en el sentido de que abarca, creo que Juan Méndez lo planteaba, digamos, son muchas las cosas. Son cuatro o cinco los derechos y las dimensiones que deben ser atendidas y, digamos, la exacta composición de cada una de esas dimensiones depende del país, es necesario que se contextualice y demás. Pero, obviamente, esto también es una generalidad y este es un proceso que tendrá que irse profundizando y que tendrá que concretarse. Sin embargo, hay muchos obstáculos. El uno, el que les comentaba de la opinión pública y luego todos los otros inconvenientes, digamos, de tipo legal que yo creo que van a desarrollar, digamos, con más detalle. Y me quedo sin el análisis, pero ustedes lo van a mencionar, del fiscal y el procurador. ¿Un poquito? No, pues básicamente yo creo que allí… Pues, a ver, yo digo, es que ese… A mí me llamó la atención de ese debate la forma como se presentó a la opinión pública y se presentó con carácter polarizante. Y hay un elemento polarizante. El procurador general de la nación, que hoy en día es identificado como un personaje de ultraderecha por sus ideas, por la manera como, digamos, rompe los límites institucionales para desarrollar sus propias convicciones, apareció, como les decía, defensor, defensor de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Y el fiscal, que es partidario, digamos, de la justicia restaurativa, de abrir espacios de búsqueda de soluciones diferentes a la estricta… al componente estrictamente punitivo, aparece nuevamente como el pragmático que está entregándose a las FARC. Pero allá había otros personajes. Allá había otros personajes que demuestran que en el debate estricto… digamos, académico o de comunidades académicas de abogados… y creo que aquí va a haber dos presentaciones que lo van a demostrar. El debate es muchísimo más matizado, es muchísimo más sutil, que es como debe ser porque realmente esto no se va a resolver a partir, digamos, de esas confrontaciones. Para terminar, me llamó la atención el planteamiento que hizo el nuevo magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el mismo que paró la segunda reelección de Uribe. No, no, pero es que él está ya en la CIDH. Me llamó la atención esa presentación porque él, curiosamente, descalifica el que lo jurídico, le hace las cortes, tengan que tomar, tengan tanto juego en la toma de decisiones que él considera son decisiones eminentemente políticas. Digo, me extraña que un juez, un magistrado de la Corte Constitucional que hoy está en la CIDH salga, digamos, con una posición tan radical y la crítica que le hace al marco jurídico para la paz no es tanto por la laxitud que permite como por lo, digamos, por lo complicado que es tramitar las soluciones a través del marco, las leyes estatutarias. Dice, hubiera debido hacerse a través de una ley ordinaria. Entonces, me parece sorprendente, no sé si eso lo pueda uno atar con la sentencia de la masacre de Mozotes que está siendo hoy en día utilizada en Colombia como una sentencia que está abriendo el camino para una doctrina, una jurisprudencia que regule o que establezca estándares en los procesos de tránsito del conflicto a la paz y no del autoritarismo a la democracia. Entonces, me parece que de todas maneras ahí se irán abriendo camino, nuevas ideas y probablemente tal vez la más importante que tendría que manejarse es la de la selectividad que entiendo que es tal vez también la que tiene más problemas. Bueno, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días para todos y para todas. Quiero agradecer especialmente al Wilson Center por la invitación y la promoción de este espacio y obviamente a ustedes por su participación en este escenario. Voy a pecar un poco de concisión en vista de las limitaciones de tiempo. Entonces, quiero referirme en esta breve presentación en la cual voy a exponer las reflexiones que hemos adelantado hasta el momento en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en torno al marco normativo frente a un eventual acuerdo de paz con las guerrillas. Y antes de referirme a estas cinco tesis básicas que quiero dejar plantadas en esta exposición, quiero resaltar que el punto de partida de estas reflexiones es un apoyo al proceso de paz y un apoyo a la idea de que la mejor alternativa para la terminación del conflicto armado en Colombia es la salida negociada, que si bien tiene unos riesgos y unas dificultades, parece mejor en este contexto esta salida que una salida militar frente a la terminación del conflicto. Entonces, mis ideas, las ideas del Centro de Estudios de Justicia están orientadas por este punto de partida de un apoyo al proceso de negociación de paz. ¿Cuáles son estas cinco ideas que por lo menos voy a dejar enunciadas en este corto tiempo? El primero es que efectivamente en procesos de transición de la guerra hacia la paz es necesario contar en el contexto actual con mecanismos de rendición de cuentas y de satisfacción de los derechos de las víctimas. No es posible pensar en el contexto actual o tener como referente los modelos de transiciones de la guerra a la paz que se hicieron, por ejemplo, en Colombia durante la década de los ochentas y los noventas, que permitieron, por ejemplo, la desmovilización de grupos guerrilleros como el M-19 o el Ejército Popular de Liberación Nacional. A pesar de que en estos procesos no se dieron tampoco procesos de amnistías generales porque hubo efectivamente, digamos, exclusión de conductas frente a las cuales hubo juzgamiento, fueron en todo caso procesos que se hicieron de espaldas frente a las consideraciones de respeto de los derechos de las víctimas. Entonces, han cambiado ya las condiciones y, digamos, el contexto actual marca básicamente la idea de que el papel del derecho y de las decisiones judiciales no se da al final del escenario político como una forma simplemente de sellar formalmente los acuerdos que se toman en el campo político, sino que el discurso jurídico y los estándares jurídicos hacen parte ya de la arena política de discusión, están incorporados ahí. Y este es un hecho que resulta insoslayable y que es un punto de partida de estas reflexiones. La segunda idea que quiero plantear es que dentro de estos mecanismos de rendición de cuentas pues está uno que es frente al cual se ha presentado recientemente, digamos, la polémica jurídica más fuerte a nivel nacional en torno al marco jurídico para la paz que es precisamente la polémica representada entre el fiscal y el procurador y que es objeto también ya de una demanda ante la Corte Constitucional que es el tema del alcance del deber de investigar, juzgar y sancionar. Nuestra tesis en relación con este punto es que este es un deber que es cierto, es una obligación indiscutible, pero que es un deber que en contextos de justicia transicional no puede ser absolutizado, que es un poco la idea que está detrás de la posición del procurador que ataca al marco para la paz como un marco de impunidad porque plantea la idea de que el deber implica que todos los responsables de graves elecciones a los derechos deben ser investigados, juzgados y sancionados. Y en tanto el marco para la paz abre la posibilidad de establecer criterios de selección pues según esta perspectiva habría, digamos, una negación de este deber. Esta posición a nuestro modo de ver parte de una absolutización del deber de investigar, juzgar y sancionar que nosotros consideramos en contextos de justicia transicional debe ser ponderada con otros valores igualmente importantes, en este caso el valor de la finalidad de lograr la paz, pero que además debe ser sopesado de cara a las limitaciones fácticas y al propio balance de reconocimiento de este deber dentro de una perspectiva, como lo mencionaba Juan Carlos, de una perspectiva holística de la justicia transicional. Entonces, si bien no puede pensarse en el contexto actual en procesos transicionales tener como referente los procesos de los 80 y de principios de los 90, tampoco parece aconsejable que este deber de investigar sea entendido bajo los referentes o los estándares que se han fijado para contextos de normalidad. Ni tampoco parece conveniente entender o simplemente extrapolar acríticamente estos estándares que se han establecido, por ejemplo, en términos de transiciones de dictaduras a democracias, extrapolarlos a su aplicación en los contextos de conflicto armado, porque los conflictos armados y más un conflicto de larga duración como el colombiano, que involucra no solamente 50 años de confrontación, sino violencias provenientes de múltiples actores y millares de combatientes, pues plantea unas dificultades prácticas que no pueden ser soslayadas de cara a efectivamente mirar cuál es la mejor manera de transitar de la guerra hacia la paz y en ese contexto cuál es la mejor manera de garantizar efectivamente esas cuatro dimensiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y con eso, pues entonces, nuestra posición es que, reconociendo esta necesidad de relativizar y comprender el deber de investigar en una perspectiva más integral, que la orientación general o la idea nuclear del marco jurídico para la paz, que es la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y que da en este momento un marco de alternativas frente a las negociaciones y que tendría que ser regulada posteriormente por el Congreso, que la orientación inicial de establecer criterios de selección y priorización que permitan centrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, combinado con la posibilidad de conceder penas alternativas y con, digamos, todo esto en un escenario de una comprensión integral de la justicia transicional que incluya también mecanismos extrajudiciales para satisfacer necesidades en términos de verdad y reparación, nos parece que esta idea nuclear del marco para la paz está bien orientada, pero que indudablemente plantea unos dilemas y unos puntos de polémica muy concretos. Quiero referirme entonces a tres puntos de polémica o tres grandes dilemas que genera este marco jurídico para la paz y con esto completaría entonces el abanico de ideas que quisiera dejar enunciadas en esta presentación. Este primer dilema pues tiene que ver precisamente con el tema de los criterios de selección, la idea de, pues ya el senador Cristo advirtió que la posibilidad de renunciar a la acción penal frente a algunos responsables, incluso frente a algunas graves violaciones a los derechos humanos está sujeta a unas condiciones que pues no voy a repetir en aras de la economía del tiempo, pero hay unas condiciones y además de eso hay un límite claro que establece el marco para la paz es que hay un mínimo infranqueable en cuanto al cumplimiento de este deber de investigar, juzgar y sancionar y es que no pueden dejar de ser investigados los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Este es, digamos, el planteamiento inicial del marco jurídico para la paz. La pregunta que nos plantea esto es, si admitimos estos criterios de selección, obviamente estamos admitiendo la posibilidad de un trato diferenciado entre víctimas, ¿sí? Y habría unas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que tendrían acceso a un recurso judicial efectivo, aquellas cuyos casos sean seleccionados y habría otras víctimas que no. Y esto nos plantea un primer problema en términos de igualdad y de justicia. Nuestra posición es que en este punto el análisis de este, digamos, de este problema que realmente, digamos, es un gran problema, debe partir de una constatación práctica y es si efectivamente o prácticamente es posible realizar una transición de la guerra a la paz en un conflicto como el colombiano sin selectividad judicial, ¿sí? Y, digamos, lo que hemos adelantado en reflexiones ahora da cuenta de que la evidencia empírica parece sugerir que en los casos en los que no hay selectividad clara y directa se da una selectividad encubierta, ¿sí? La propia, el propio proceso de justicia y paz con los paramilitares es, en este caso, una prueba de eso, ¿sí? Digamos, ocho años de un modelo de justicia y paz en el cual se han expedido hasta el momento catorce sentencias, catorce sentencias que no necesariamente son respecto de los crímenes, digamos, más representativos o frente a los máximos responsables de los grupos paramilitares. Entonces, estamos hablando de catorce sentencias frente a un total de treinta y cinco mil desmovilizados. Parece entonces que la pregunta en relación con los criterios de selección no es si debería o no haber criterios de selección, sino cuál sería la mejor manera de hacer un proceso de selección, porque parece, según la evidencia empírica, que si esta selección no se da de manera clara, en todo caso estaríamos ante un escenario de selección, ¿sí? Entonces, las alternativas no es entre judicialización de todos los responsables y todos los crímenes y judicialización de algunos responsables y algunos crímenes, sino que las dos alternativas en los dos extremos es judicialización de algunos responsables y de algunos crímenes. Y esa limitación práctica nos plantea entonces la pregunta de, bueno, ¿cuáles deben ser entonces esos criterios de selección? ¿Y cuáles deben ser los criterios orientadores de esos criterios de selección para que efectivamente satisfagan las condiciones necesarias para una transición hacia una sociedad más democrática y fundada, digamos, en bases de respeto a los derechos? Y en ese punto, y con eso, digamos, pasaría a la cuarta idea, pues estimamos que debe haber al menos cuatro, tres condiciones o tres elementos que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de definir esos criterios de selección. El primero es que los casos y los responsables seleccionados permitan o puedan tener el mayor alcance en términos de los derechos generales de las víctimas y de las expectativas de la sociedad en términos de verdad. Y en ese sentido, la orientación inicial del marco de concentrarse en máximos responsables de crímenes representativos parece estar bien enfocada. El segundo criterio que debería tenerse en cuenta es que estos factores de selección deberían ser sensibles a criterios de vulnerabilidad de las víctimas y, por tanto, deberían tener en cuenta enfoques diferenciales que permitan, digamos, abarcar la complejidad de los delitos y tener en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad de ciertas víctimas dentro del conflicto armado. Y el último es cómo efectivamente la selección implica que se pierda algo en términos de verdad y en términos de justicia. Y si esto se tiene claro desde un principio, pues la pregunta que uno debería plantearse es entonces cómo a través de mecanismos alternativos yo compenso ese déficit que queda por la ausencia de juicios penales en algunos casos. Quisiera entonces referirme al último, la última idea y es la cuestión de las penas alternativas, que también es una posibilidad dentro del marco. La pregunta es qué tanto juzgar y la pregunta, la segunda pregunta es una vez hecha la investigación y la judicialización, cuál debe ser el castigo o debe haber castigo de prisión o no. La idea que está rondando un poco ahora en el contexto de las negociaciones por lo menos claramente lo ha planteado las FARC, es que ellos no van a salir de las conversaciones de La Habana a una prisión. Y entonces se está planteando, está rondando en la idea de las penas alternativas. Incluso el fiscal general también ha empezado, digamos, a sugerir esta idea y ha dicho, por ejemplo, que una posible pena alternativa sería que los responsables desminaran todo el territorio nacional. Entonces, hay una idea rondando en el ambiente de que no haya prisión y esta es una posibilidad que es posible o que es admisible de conformidad con el marco. O sea, el marco podría terminar los juicios penales frente a los máximos responsables, pero luego no imponerse un castigo de privación de la libertad. Esta propuesta o esta alternativa nos parece problemática y nuestra tesis en este punto es que debería, las penas alternativas podrían contemplarse para el caso de quienes no sean los máximos responsables, pero que debería haber una pena mínima de prisión efectiva, similar tal vez a la del caso de los paramilitares, en el caso de las guerrillas. Y esto por razones tanto jurídicas, como razones filosóficas, como razones políticas. Así que paso, digamos, a anunciarlas brevemente para terminar. En relación con las razones jurídicas, pues creemos que de este modo, digamos, hay una mayor compatibilidad, habría una mayor compatibilidad del marco con los estándares internacionales de no impunidad. Y entonces habría, digamos, un mayor blindaje a nivel internacional frente a las reclamaciones que podrían plantearse en ese sentido. A nivel filosófico, pues en relación con las reflexiones en torno a los fines de la pena, parece necesario que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos haya un mínimo de retribución como una forma de afirmar los valores que son negados con la comisión de estos crímenes y este parece ser un elemento fundamental para una transición efectivamente democrática y hacia una sociedad más respetuosa de los derechos. Y finalmente, en términos políticos, creo que hay por lo menos dos grandes razones que justificarían en este caso la imposición de pena de prisión para los máximos responsables. La primera sería, y en vista de todos los datos que presentó hace un momento Juan Carlos D, la imagen desfavorable y el rechazo más o menos generalizado de las FARC, que una dosis de castigo sería incluso conveniente para la misma reincorporación política, de la guerrilla, digamos, hay como un elemento simbólico fuerte en la idea de castigo y esto podría incluso ser favorable para la propia transición de la organización guerrilla hacia convertirse en un actor político legal y un poco, digamos, a conectarse un poco más con la sociedad en la que pretenderían reinsertarse. Y el otro punto es que, a diferencia del proceso con los paramilitares, en el cual estábamos en un contexto tal vez de aplicar justicia transicional, pero sin que hubiera una efectiva transición porque todavía, digamos, estábamos ante la presencia de distintos actores no desmovilizados, tal vez en el caso de un acuerdo exitoso con las FARC que podría tal vez arrastrar también la posibilidad de una negociación con el ELN, que es el otro gran grupo guerrillero que todavía, digamos, sigue actuando en el territorio, tal vez estaríamos frente a un escenario de una transición real, a diferencia de los paramilitares. Y esto nos plantea entonces la pregunta de que, digamos, el análisis del marco jurídico debe analizarse en perspectiva de una salida global que incluya a todas las víctimas y todos los victimarios. Y entonces esto plantea la pregunta de que la relación o la imposición de medidas en relación con los guerrilleros debe realizarse en balance con la situación de los otros combatientes del conflicto. Ya hay reclamos, por lo menos en relación con el trato simétrico de los combatientes. Y esto nos plantea una pregunta en términos de la inclusión de los militares en los mecanismos de justicia transicional y hasta qué punto estaríamos dispuestos a ceder en que no haya castigo para estos casos de los militares. El peor escenario, si no admitimos castigo, es un escenario de perdones recíprocos entre las partes que llevarían, digamos, a una situación complicada, digamos, en términos de impunidad. Y un poco es la idea que se está gestando en el ambiente. Yo sí creo que hay, a diferencia de lo que planteaba el senador Cristo, que sí hay una conexión entre la discusión sobre el fuero penal militar y la discusión sobre el marco jurídico para la paz. Porque si pretendemos admitir la posibilidad de que los militares participen en mecanismos de justicia transicional, pues una de las primeras preguntas, bueno, ¿qué van a conceder los militares en términos, si vamos a considerar la posibilidad de conceder beneficios punitivos? Pues obviamente en la guerrilla lo que hay, digamos, de intercambio es, se desmonta una estructura militar y legal y eso, digamos, es el incentivo para la concesión de beneficios. Pero bueno, ¿cuál es el incentivo en el caso de los militares para eventualmente considerar la posibilidad de conceder beneficios? Y en este caso, digamos, pues la idea es, tendría que haber un reconocimiento también inicial de responsabilidad de las fuerzas militares y de contribución a la verdad y de garantías de no repetición por parte de las fuerzas militares. Y esto implicaría de algún modo abandonar la tesis que ha circulado frente al caso de los falsos positivos, que es un caso de manzanas podridas o responsabilidades individuales. Porque si fuera un caso de responsabilidades individuales, no habría entonces ninguna justificación para incluirlos en mecanismos de justicia transicional. Habría de algún modo que reconocer, si no una política sistemática de violación desde las fuerzas militares, por lo menos si la existencia de algunas estructuras enquistadas al interior de las fuerzas militares, de tal modo que el incentivo para eventualmente conceder beneficios penales, en este caso, sería el efectivo desmonte de esas estructuras y una efectiva depuración del ejército. El problema es que con el fuero penal militar, y aquí es donde se conectan los dos puntos, la dirección parece ir en sentido contrario, porque ya sabemos digamos que hay muchos reparos en términos de efectivamente qué se puede garantizar a nivel de derechos humanos con la ampliación de un fuero militar como la que se aprobó el año pasado y que se está reglamentando en ese momento. Entonces, son efectivamente asuntos que están inevitablemente relacionados y que no pueden separarse en el debate actual. Con eso entonces ya termino para darle paso a María Camila. Bueno, tengo un reto enorme porque hablar en último lugar siempre es complicado. ¿Y a la hora del almuerzo? Y a la hora del almuerzo peor. Y además porque tampoco quiero repetir algunas cosas que se han dicho que comparto. Pero también creo que tengo la ventaja de recoger algunos puntos y plantear el debate, polemizar. Creo que podría ser un buen cierre. Y empezaría diciendo que discrepo de Luz María cuando plantea que es posible relativizar el deber de investigar, juzgar y sancionar que tienen los estados las graves violaciones de derechos humanos y en particular los crímenes internacionales. Yo creo que ese es un deber que no está en discusión y que no puede ser relativizado porque además existen razones éticas, jurídicas y políticas, incluso institucionales, para argumentar que la investigación y la sanción de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos es importante y no solamente importante, sino es fundamental para el logro de una paz sostenible. Creo que el dilema entre justicia y paz es un falso dilema porque no es posible y la experiencia internacional lo ha mostrado y la misma experiencia nacional, no tenemos que irnos muy lejos, la misma experiencia nacional lo que nos ha mostrado es que en la base de los círculos interminables de violencia está también la impunidad. Y haría referencia a tres ideas que deberían estar en la base de un modelo integral de rendición de cuentas, que no solamente incluya la justicia penal, sino también el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral a todas las víctimas sin importar quién sea su victimario y las reformas institucionales, todo con el propósito de una real garantía de no repetición. En primer lugar, los tres mensajes claves en la rendición de cuentas sería uno primero que es hay delitos que por su ferocidad e impacto en la sociedad ofenden la conciencia de la humanidad y estos deben ser juzgados y los principales responsables sancionados penalmente porque sólo así la sociedad puede establecer los límites de lo que es inaceptable e injustificable. Es decir, hay un valor ético y moral de la sanción penal en la medida en que refuerza el mensaje de que hay hechos que la sociedad no puede tolerar y no puede aceptar. Y eso está relacionado además con una segunda idea y es el propósito de un esfuerzo de rendición de cuentas así de justicia transicional para garantizar una paz sostenible, debe ser también que la sociedad recupere la confianza en las instituciones. Y si hay algo que fractura profundamente esa confianza es la impunidad. Es creer que las leyes están hechas solamente para que sean respetados por unos y no por otros y no por otros. Y eso lo que hace es profundizar la desconfianza de la sociedad en el sistema en general, debilita la democracia y el mensaje que queda es un mensaje también de exclusión. Es decir, hay unos que quedan excluidos de las reglas del juego que la sociedad ha optado para, digamos, reglar, digamos, la convivencia y las relaciones en la sociedad. Una segunda idea es que una paz sostenible se soporta sobre la base de la dignificación de las víctimas y de la verdad. Y una verdad que confronte la negación, esclarezca patrones y responsabilidades y convoque de manera amplia a todas las víctimas del conflicto y a todos los actores que han participado en él. Y una tercera idea es, las víctimas tienen derecho a una reparación integral independientemente de quien haya sido el victimario. Digamos, esas son como las tres ideas fuerza de un modelo integral de rendición de cuentas. Y pasaría a una segunda idea que creo que es fundamental en el actual debate en Colombia y es las diferentes medidas de la justicia transicional en un enfoque integral, como decía Juan Carlos, hubo lístico, si se quiere, tiene el propósito de fortalecer unas medidas a otras, no de debilitarlas. Y en ese sentido lo que no puede ser aceptable es una lógica mediante la cual unos derechos se transan por otros. ¿A qué me refiero? Y en eso también hay una experiencia amplia en el país e internacional. Y es un modelo de verdad por beneficios penales, es un modelo que no garantiza que al final las víctimas y la sociedad sientan que efectivamente se ha hecho justicia. Justicia entendida de una manera amplia también. Claramente creo que hay que trascender el debate que por lo menos en Colombia por ahora es desafortunado en que estamos entendiendo que justicia transicional es solamente beneficios penales y eso se puede explicar porque el concepto emerge en Colombia de la mano del proceso de negociación con las AUC y en el marco de la ley de justicia y paz, que instaló en el imaginario de la sociedad colombiana y que se repite continuamente que justicia transicional es igual a justicia penal, pero aún peor que justicia transicional es igual a beneficios penales. Y últimamente oímos declaraciones de políticos, de opinadores en los medios de comunicación reiterando esta idea. Y es una idea que le hace mucho daño a un concepto amplio e integral de la justicia. Y ahí entonces quisiera referirme a algunas lecciones aprendidas justamente de la ley de justicia y paz porque es una experiencia, digamos, sin entrar a hacer un análisis a profundidad y un balance a profundidad de este proceso. Creo que hay algunos elementos que vale la pena recordar. Uno primero es que si bien inicialmente la ley de justicia y paz se planteó como un mecanismo que integraba el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación de las víctimas, y así está formulado, y además fue reiterado posteriormente después de su sanción por la Corte Constitucional, en la práctica, en la práctica y en estos ocho años de implementación de la ley de justicia y paz, terminó siendo efectivamente un modelo penal centrado en una lógica de transacción de verdad por beneficios. Tú me cuentas la verdad y yo te doy el beneficio. Y los demás componentes que se suponía debían reforzar esta idea de que en la base y en el centro estaban los derechos de las víctimas se fueron diluyendo en el tiempo por, digamos, las múltiples razones que tienen que ver con la misma capacidad institucional, por unas expectativas que no pudieron ser cumplidas. Y si hoy por hoy uno le pregunta a las víctimas que pusieron sus expectativas en el proceso de justicia y paz, si sienten que ha habido justicia, la mayoría va a decir que no, porque hay pocas condenas, y como bien decía Luz María, no necesariamente son condenas por los hechos más graves, cometidos por, digamos, los máximos responsables, aunque ahí también hay que reconocer que hay un avance progresivo interesante. En términos de reparación ha sido profundamente limitada y hoy con la reforma a la ley, con la nueva ley 1592, pues la reparación se traslada al ámbito de la reparación administrativa. Y en términos de verdad habría que decir que el proceso de justicia y paz ha aportado muchísima información, ocho años de información efectivamente muy valiosa, pero una cosa es la información y otra cosa es la verdad. Y aquí lo que hay es claramente, y lo que ha habido, es claramente un déficit de verdad. Entre otras cosas, porque lo que estuvo también en la base de la implementación de este mecanismo fue una lógica de investigación y juzgamiento de la justicia ordinaria, es decir, una lógica de investigación hecho a hecho, caso a caso, perpetrador por perpetrador, sin lograr realmente abordar de manera estratégica e integral el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. Entonces, eso me lleva, digamos, a una reflexión que creo que es importante, y es que aquí el debate no puede ser cuánta justicia, si mucha o si poca, sino la calidad de la justicia. El tema aquí es el contenido de la justicia, es cuáles son esos elementos que tiene que tener el modelo de rendición de cuentas, para que al final el balance sea que la sociedad y las víctimas efectivamente sientan que se hizo justicia. Y creo que un punto de partida fundamental en ese debate, digamos, y un debate en el que tendrá que avanzar la sociedad colombiana muy pronto, debe ser como punto de partida, como también lo decía Luz María, el reconocimiento de responsabilidad. El reconocimiento de responsabilidad, no solamente la responsabilidad individual penal, sino la responsabilidad política. La responsabilidad política, porque una cosa es conocer lo que pasó, y otra cosa es reconocer lo que pasó. Y creo que ese es un déficit fundamental en el país, y ahí, digamos, hay una deuda del Estado mismo y de los actores armados de la guerra con la sociedad y con las víctimas. Obviamente, Colombia también enfrenta una situación extraordinaria, que es la masividad. Y eso, entonces, supone que debe haber un ejercicio que no será fácil, pero necesario, que es buscar un equilibrio entre, digamos, una racionalidad pragmática, la ética de los derechos, y al mismo tiempo, una racionalidad política. Porque es claro que esa masividad, pues, y lo ha mostrado la ley de justicia y paz, pues, desborda la capacidad del Estado para acometer, digamos, la tarea de la investigación y la sanción de todos y cada uno de los hechos. Sin embargo, sí, se adopta una estrategia que permita de manera, digamos, con una racionalidad que busque una mayor calidad de la investigación y de la sanción, es decir, que apunte a develar no solamente los hechos individualmente considerados, sino los patrones, los objetivos, los planes, y que haya un esfuerzo dirigido realmente a contribuir, a develar esa verdad, pues, seguramente estaremos avanzando, aun cuando en un futuro inmediato no sea posible acometer la investigación de todos los responsables y de todos los hechos. Obviamente, la racionalidad política en un proceso de paz es fundamental, como bien lo señalaba el doctor Méndez. No podemos abstraernos de que lo que queremos es que efectivamente las FARC y el ELN, esperamos en un futuro, hagan ellos también una transición de grupo armado a movimiento político, porque de lo que se trata aquí también, y es el objetivo del proceso de paz, es sacar la violencia y las armas de la política. Y obviamente, en la medida en que acabemos con el conflicto armado, pues, la garantía de derechos va a ser mucho más sólida y amplia en el país. Pero, efectivamente, si es necesario tener en cuenta esa racionalidad política, hay, digamos, unas… hay que buscar en ese balance difícil o en esa búsqueda de equilibrio difícil entre lo pragmático, lo político y la ética de derechos y el propósito, digamos, de la justicia entendida ampliamente, como les he mencionado, hay mecanismos que se pueden poner en marcha y que estarían también dándole un mensaje a las FARC de que la sociedad también está dispuesta, digamos, a hacer una oferta generosa para facilitar esa transición al movimiento político, porque lo que se trata es de traerlos de la ilegalidad a la legalidad. Y ahí está, digamos, una figura, que también lo mencionaba el doctor Méndez, que está en el protocolo 2, que es la figura de la amnistía para el delito político. Y yo creo que no hay que subvalorarla, digamos, en el modelo, porque estamos hablando de que muy seguramente en el momento de la desmovilización no solamente se van a movilizar los combatientes que participaron directamente en las hostilidades, sino también aquellas otras estructuras que si bien no participaban directamente en las hostilidades, jugaban un papel importante como en los milicianos, el PC3, el movimiento bolivariano, que estarían, todos esos miembros, y estamos hablando de un universo muy importante, estarían incursos principalmente en el delito de rebelión. Es decir, incluso sin pensar en modificar hoy por hoy la constitución, sino tal y como está hoy definido, hay un universo importante de miembros de la guerrilla que podrían ser cobijados mediante los mecanismos que ya existen, la ley 782, mecanismos rápidos, y eso lo que permitiría es que por lo menos en el muy corto plazo un sector importante de estas guerrillas podrían quedar habilitados inmediatamente para la participación en política, y eso facilitaría esa transición de grupo armado a movimiento político, y sería, digamos, un mensaje muy importante, y yo creo que hay que reivindicar, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades también, el valor simbólico, si se quiere, que tiene también el delito de rebelión, y digamos, el ser reconocidos como actores políticos. Entonces, estas, bueno, son unas ideas ahí en este corto tiempo, pero definitivamente el país, Colombia, necesita abordar este debate de una manera amplia e incluyente, porque cualquier modelo que se adopte tiene que estar revestido de la mayor legitimidad, porque al final el balance de si esto funcionó o no, y si la gente sintió que efectivamente este proceso fue justo, van a ser las mismas víctimas y la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, creo que nos tocó realmente salir corriendo del salón, Cindy, y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final, muchísimas gracias a los panelistas, no pudimos hacer un intercambio que habría, creo que habría sido muy bueno, y bueno, estamos viendo ya que hay muchos matices alrededor de este tema, y hasta ahora estamos empezando, muchísimas gracias, hasta luego.